Antonio, ¿qué balance haces desde la primera semana de pre-temporada? Esta semana es muy buena y hace que felicidad a todo el mundo, especialmente a los jugadores, porque trabajan muy, muy, muy bien con la concentración y con el corazón también. Entonces, soy muy contento. Tengo que felicitar al staff técnico y todo el mundo, y al médico también, porque hemos trabajado, yo pienso, con mucha determinación. ¿Cómo es la evolución del trabajo físico desde el comienzo hasta esta parte de la pre-temporada? Sí, esta es la última vez que trabajamos los mil metros. Hoy es duro también porque corremos dentro del estadio. Es pequeño, entonces psicológicamente es un trabajo duro, pero es lo último. Entonces empezamos un trabajo más rápido, de resistencia más corta y más intensa. Y esta semana que viene, compartidos por medio, ¿cómo organizas el trabajo? Organizamos que trabajamos un poquito menos. Empezamos la intensidad. Claro. Tiene que trabajar porque el gramo tiene que continuar a trabajar. Muy importante, ¿no? Esta carga de trabajo y de preparación. Esta es una semana muy importante porque es la concentración trae el trabajo de cuantidad, de volumen y de intensidad. Entonces es una semana muy importante. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Gracias.